La neta te extraño. Te extraño como nunca lo hubiera imaginado. Aún recuerdo nuestras conversaciones y lo que hacíamos largos ratos. Extraño interesarme de tu vida y tener esa llamada cada vez que me despertaba todos los días. Extraño cómo te importaba saber de mí y de mis proyectos. Extraño nuestras conversaciones y nuestras risas. Aún extraño esos momentos en los que nos peleábamos, porque aún sin querer decirlo, era un te quiero. Porque recuerda lo que siempre dicen, solo duele lo que se ama. Extraño tus tequieros, extraño el olor de tu perfume. Extraño el tiempo que pasábamos juntos y extraño esos caprichos en donde te decía eres mío. Extraño el nosotros, extraño todo de ti. Extraño aquellos momentos en donde soñamos y nos abríamos de pecho. Y extraño cuando llorábamos juntos, porque me hacía sentir como era la persona más importante dentro de todo el universo. Te extraño cada día que no te veo, pues no consigo aprender a no hacerlo. Quería hacerte parte de mi historia, que supieras de dónde vengo, a dónde voy y que yo fuera lo mismo para ti. Pero al final del día me doy cuenta que, qué bueno que no funcionamos a pesar de que te extraño en cada momento y cada minuto de mi vida. Porque yo buscaba darte ese lugar más importante en mi vida, en el que tú ni siquiera tuviste los pantalones de hacerme parte de la tuya. Tan solo era yo un momento y esos ratos en donde te sobraba el tiempo. Esas migajas de tu tiempo, que me dejaban con tanto sabor y falta de ti. Al final del día yo creo que no mereces estar conmigo. No mereces poder estar con alguien que te se va a entregar por completo. Y tú tan solo lees una parte fraccionada de tu minuto y de tu tiempo. Sí, eres una persona atractiva e interesante, pero muchas hay allá afuera en ese mar. Y yo soy aquel pescado que no puedes estar pescando todos los días. Soy ese pedazo tan especial de salmón, en el que solo se sirven los momentos y ocasiones especiales. Y espero que la próxima persona con la que comparta mi vida esté conmigo, no solamente el primer día en la fascinación del momento. Sino que pueda sentir lo mismo por mí todos los días. Y que todos los días tome la decisión de querer estar conmigo. ¿Sabes qué? Después de todo esto me doy cuenta que no me mereces. Ni nunca me mereciste ni me merecerás. A partir de hoy yo empiezo a pelear por mí. Por aquellos momentos que compartíamos juntos. Y empiezo a pelear por mi independencia y mi bienestar emocional. Porque cada gota que he derramado ha sido en esperanza que tú cambiaras. O que vuelvas a ser la misma persona de esas primeras dos, tres, cuatro semanas en las que nos conocimos. Esa persona que dejé de conocer desde los primeros instantes. Tan solo me enamoraste, me atrajiste, me pusiste un hechizo. Un hechizo que me capturó y que me la creí por mucho tiempo. Me la creí y ya no supe qué hacer. Tan solo enamorarme perdidamente de ti. Y si no hay noche que no te piense, que no sueñe contigo. Pero no necesariamente significa que quiera volver a estar contigo. Pues ahora yo me doy mi lugar. Me respeto y me amo. Y por eso también me alejo. Y no te busco ni te llamo. Te extraño. Te extraño mucho mi amor. Y espero que cuando veas esta publicación, sepas que es para ti. Y no vayas a buscarme. Que no es lo que busco, ni lo que quisiera que sucediera. Escribí, te extraño, pero lo borré. Así que si me ves por alguno de tus pensamientos, abrázame. Porque yo también te extraño. Y tan solo me seguirás abrazando en tus sueños. A veces solo viene por mi mente esa risa cuando estábamos juntos. Cuando nos carcajeábamos y nos acordábamos de las cosas más tontas. Pero disfrutábamos cada momento y cada segundo. A veces te extraño tanto que me quedo mirando por horas el mensaje que nunca recibiré. Eres el te extraño más sincero que he sentido en mi vida. Pero también eres el no te quiero volver a ver nunca en mi vida más sincero que podré entender. Así que espero que este video lo dijeras y te des cuenta que te amo. Te extraño, pero nunca serás para mí.